y como están amigos bienvenidos una vez más a cm games el de hoy tenemos un vídeo más de digamon ria royce en el vídeo del día de hoy estaremos viendo noticias de la versión japonesa porque ya está a nada de llegar el nuevo battle park pensé yo honestamente que iba a llegar no sé a finales de febrero a inicios de marzo por ahí que si va a tardar un ratito pero no ya está a nada o sea estamos hablando de que llega prácticamente el domingo en la noche o a más tardar el lunes en la mañana o sea estamos dos días prácticamente hoy es viernes entonces ya tenemos este nuevo anuncio ya fue confirmado de manera oficial en la versión japonesa del juego así que vamos a estar viendo todo eso antes igual aclarar de la global todavía no hay nada no hay filtraciones no hay noticias así que aguanten por ahí probablemente estaremos teniendo alguna descarga de datos pues en los próximos días yo me imagino que va a caer un nuevo un banner antes un último banner porque se supone que el próximo limit sumon cae el sábado el sábado 30 pero yo estoy seguro de que en los primeros días de la semana ponle del 25 al 27 debe estar cayendo un banner estoy seguro 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 entonces ya estaremos viendo eso todos nos debe haber descarga porque se supone que debe caer un nuevo capítulo de la historia cada mes cae uno y más o menos cae por justamente estos días entonces en cuanto haya descarga de la historia pues sabremos que van a meter si bueno si va a llegar un nuevo banner o no pero hasta ese momento pues yo les estaré avisando ahora pasándonos ya a lo importante la versión japonesa no como les dije ya está anunciado prácticamente la fecha del nuevo battle park de manera oficial ayer a las 9 de la noche ya tenemos ya teníamos esta esta nueva notificación así que pues es cuestión de esperar y bueno ahí aquí en el discord ya está todo traducido del anuncio en japonés entonces vamos a checar esto ya les dije estamos en el discord del rey de djmonrealize les dejo el link en la descripción y bueno aquí tenemos los posts hechos por el rick y por tatsumura genbu el primer post nos menciona lo del mantenimiento que empezará el 25 de enero que es lunes de 6 de la mañana a 3 de la tarde pero recuerden esto es hora de japón ahora si lo quieren pasar a la hora de méxico esto según yo es a las 3 de la tarde según yo sería las 3 de la tarde de méxico y considerando que son 9 horas pues estaremos hablando de que es de 3 de la tarde a 9 de la noche pero no sería lunes sería el domingo recuerden que los japoneses nos llevan como 14 horas creo yo entonces bueno sería de 3 a 9 de la noche en méxico en los demás países pues sería cuestión de que ustedes checaran o si se llevan o si están al pendiente o toman en cuenta la hora de japón pues de 6 de la mañana a 3 de la tarde eso quiere decir que es justamente a la hora que dan los premios del battle park a esa exacta hora es cuando cuando los dan así que los premios del battle park prácticamente los vamos a los los premios del battle park de la última semana vamos a recoger hasta que se acabe el mantenimiento ahora como pueden ver es un mantenimiento largo nos van a dar 30 rubies de compensación imagino que en caso de que se alargue que yo creo que lo más probable es que si se va a alargar pues nos van a dar más de rubies y también como es una versión nueva van a abrir la vortex de rubies así que son más o sea mínimo ahorita tenemos 55 contando estos 30 y los de la vortex pero como les digo lo más probable es que se alargue la japonesa en la japonesa en la global casi no pasa eso según yo de que se alargue porque pues en sí o sea todos los errores que llegan a cometer en la japonesa pues ya con llegan prevenidos de eso en la global entonces ya nosotros nos llega pues como mejorcito hecho pero en la japonesa si suele alargarse entonces yo quiero yo quiero creer que se va a alargar y nos van a dar más rubies y bueno significaría que en vez de llegar a las 9 de la noche pues prácticamente estaría llegando ya no sé a media noche o ya prácticamente lunes en la madrugada no ya contando como lunes pero pues bueno sería cuestión de checar y esperar a ver cómo cómo va a estar esta nueva actualización que va a venir en esta nueva actualización bueno aquí ya está en el segundo post digimon realize nueva versión bueno nuevo patch versión nuevo parche versión 3.9.0 la actualización estará disponible durante el mantenimiento y bueno este parche lo que va a incluir son las siguientes opciones opción del battle park añadida la master league que es el nuevo modo o bueno la nueva versión por así decirlo no sé si va a ser como una tira aparte de la s o vaya a ser como un modo diferente algo que estuvimos discutiendo en el último directo riu rodrigo y yo es que el pvp en línea es muy muy imposible que lo metan para que no se vayan a emocionar y decir ah ya van a meter el pvp en línea digo no está nada confirmado pero lo más seguro es que no va a ser en línea así que no tengan expectativas tan tan altas lo más probable es que vaya a ser un bueno yo yo es algo de hecho lo que estamos diciendo todos prácticamente que si es un nuevo modo a lo mejor va a ser algo como más automatizado en donde también cuenten las defensas así que va a contar también cómo vas a armar tu equipo defensivamente para que no te lo derrote algo así yo ponía el ejemplo como en el seven deadly sins lo que es el battle park de droll el tres contra tres solo que en vez de jugar con tres equipos probablemente nada más vaya a ser con uno pero ahí se cuenta por ejemplo cómo defiende tu equipo y obviamente si le ganan pues el que te gana el que le gana a tu equipo va a tomar tu lugar en cómo se llaman en el ranking entonces me imagino que va a ser algo así pero será cuestión de ver tenemos también otra función de que será el rival battle function la función de rival de batalla batalla de contra rivales me imagino más bien este y bueno quiero creer que esto es lo que se mencionaba en el tweet que decía que ya vas a poder escoger tanto amigos como miembros de tu guild de tu clan para pelear contra ellos ahora de nuevo no creo que sea o sea no es lo del pvp en el tiempo real está medio está pues descartado no casi descartado digo a menos de que pasara un milagro yo yo diría pero lo que quiero creer es que pues vas a poder pelear contra los contra los equipos de tus amigos vas a poder pelear contra ellos pelear contra su ía y ahora no lo veo tan mal honestamente digo a menos de que te pidan la misma estamina si para pelear con tus amigos y rivales te piden la misma estamina si va a ser una basura pero si no no se me haría nada mal porque porque estaría perfecto para estar probando equipos estaría ser una función perfecta para estar probando equipos y decidir a cual quitar que te sale uno nuevo y checarlo con cual lo pones a como modificas y demás se me haría perfecto porque bueno sería nada más cuestión de agarrar un amigo que tenga un equipo bueno decirle a tu amigo sabes que oye ponte este este y este digimon o deja probar algunas modificaciones y pues vas checando si a lo mejor el digi que sacaste te sirve en tu equipo actual o a cual o no sabes a lo mejor a cual reemplazar si a este o a este pues bueno checas como te va con cada con cada uno y ahí tomas una decisión entonces por eso les decía si no te si no te cobran estamina honestamente va a estar este perfecto para la para la cuestión de probar equipos y así no arriesgar por ejemplo los puntos que llevas en el battle park que por ejemplo la cuestión por ejemplo de vídeos es algo que a mí me ayudaría bastante porque yo antes de hacer un vídeo solo hacer algunas batallas antes para ver pues qué tal me va a funcionar cierto digimon si vale la pena o no entonces muchas veces me pasó de que perdía justamente mis rachas por estar probando no como les digo ahorita con esto pues prácticamente te ayudaría ayudaría a no perder eso y no sólo a mí como les digo también a a todos los jugadores que quieran que saquen un digimon nuevo y no sepan a cual por cual lo es o que por reemplazar simplemente prueban esta opción y ya pero les digo lo único malo sería que usara la misma estamina ahí si se me haría muy malo porque pues que que beneficio tendría a menos que dieran premios también o algo por el estilo pero igual es cuestión de checar cómo es que van a añadir estas dos modificaciones recuerden que se había anunciado por ahí en la imagencita una nueva moneda del battle park con una m que era me imagino de esto de la master league justamente y más digi rubies entonces quiero creer que son los premios también quiero creer que el digi que falta que está anunciado que va a tener bonificación que tiene bonificación tanto en la en el nuevo evento estudio force bidramon como en el ranking del force bidramon de aero bidramon tanto en el nuevo evento de aero bidramon como en el ranking del force bidramon está anunciado un digimon con bonificación un digimon azul que llega a etapa mega no ha salido entonces quiero creer que este nuevo azul o una de dos o es premio de este modo o van a sacar un banner conmemorando este nuevo modo y a lo mejor cada mes van a sacar un banner de este para battle park especial quiero creer que a lo mejor así así como por ejemplo los features luego sacan cada que vieron un este una maximum subjugation battle no o por ejemplo este banner este feature que justamente vino por por este nuevo evento entonces a lo mejor hacen algo así para la cuestión del nuevo battle park entonces puede ser que sea eso igual el domingo en la noche vamos a ver o el lunes en la mañana así que será cuestión de esperar ahora dos otras opciones que van a meter que también me agradan bastante es esta la función de recomendación de plugins falta ver también cómo los van a recomendar cómo los van a recomendar estaría cool que por ejemplo los recomendaran vía este cuáles son los más usados por ejemplo que la máquina detectara que la mayoría de los que usan o sea merciful mode lo usa con plugins de crítico entonces te recomendara que los plugins que le pusieras a merciful mode son de crítico o a lo mejor los de baijumon que la mayoría le pone botas entonces te recomienda que le pongas velocidad algo así pero bueno también falta checar cómo lo van a meter y esto que se me hace súper bueno bueno si es como me lo imagino special training item synthesized que es este bueno lo que es la síntesis no cuando haces el workout de algún digimon cuando estás este juntando los objetos de workout para hacerlo porque ya ven que te dan como los a partir de nivel 2 en adelante para hacer un objeto por ejemplo amarillo bueno ocupas 10 luego para los verdes ocupas creo que 20 para los azules creo que 30 o 40 y así entonces pero cada que haces ese objeto el importante tienes que sintetizarlo aquí se menciona que van a añadir una función que puede ser entrenado especialmente omitiendo todas las síntesis entonces quiero creer que ya no vas a tener que estar picando uno por uno sintetizando uno por uno para después hacerle workout que va a haber una función que lo entrene de manera pues de golpe prácticamente y esto se me haría muy bueno la verdad se me haría muy 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 bueno se perdería mucho tiempo y si lo hacen de buena forma yo creo que hasta mucha gente por ejemplo dejaría de desperdiciar a los rookies que le salen en los sumos y en vez de liberarlos en rookie los liberarían en champion porque a veces si da hueva les soy sincero a veces da muchísima flojera estarle haciendo workout a cada uno pero si hacen una función que lo pueda hacer de golpe y que nada más sea cuestión de subirlo de skill y ya pues ya va a invitar a la gente a que lo haga ¿no? porque ya no vas a perder tanto tiempo entonces vamos también a ver cómo meten esta nueva función está interesante como les digo hasta eso todo lo que van a meter en este nuevo parches me llama bastante la atención pero el chiste es saber cómo lo van a llevar a cabo suena bien de entrada pero vamos a ver cómo lo van a llevar a cabo este bueno entre otras cosas que van a meter pues son arreglar bugs que causan el colapso del juego y también cambiarle el nombre de la skill de Gabumon y de Beardramon pero bueno esto ya son como cosas muy menores lo importante son justamente estos cuatro puntos entonces ya el battle park como les digo a la vuelta de la esquina el domingo en la noche mínimo o máximo yo creo que lunes estaremos sabiendo qué onda con este nuevo modo de nuevo no tengan las expectativas tan altas para pedir un pvp a tiempo real porque si lo veo bastante difícil yo digo a mí qué más no quisiera ¿no? qué más no quisiera que metieran un pvp como el nix a mí me fascinaría sería el primero en estar feliz pero lo veo bastante difícil y era algo de hecho que estuvimos discutiendo en el último directo como les había mencionado que estuvimos hablando Ryo, Rodrigo y yo de cómo creíamos que iba a ser este nuevo modo entonces lo más probable es que vaya a ser no vaya a cambiar mucho a la jugabilidad que tiene ahorita o sea es muy complicado de hecho si se fijan los modos que han metido en sí no varían mucho al modo de juego original la Raging Raid Battle no varió mucho a la Clash Battle el Challenge Event este que sacaron de Aerobidramon y que sacaron también de Kimeramon hace tiempo o sea no es muy diferente a los eventos que hay ahorita entonces no han sido modificaciones tan grandes por lo mismo yo les digo que no esperen una modificación tan grande en el battle park y lo único que yo sí espero porque ahí sí generalmente Digimon Rare Eyes pues no está tan mal es en la cuestión de los rubíes y en los premios ahí hasta eso no está tan mal pero bueno no lo merecemos manejan los rates muy bajos entonces de menos tener muchos multis pues es bueno pero ya estaremos viendo hasta el día domingo pues cómo va a estar todo este rollo así que por ahora vamos a dejar este video hasta aquí chicos espero les haya gustado ya saben que si les ha gustado el video por favor déjenle un muy buen like déjenme en los comentarios sus opiniones de todo esto que va a llegar de la Master League del Rival Battle Function de lo de la síntesis y todo lo demás qué es lo que más les agrada qué es lo que menos les agrada qué les hubiera gustado que cambiaran como les digo según yo esto lo metí esto bueno no creo que no lo mencioné ahorita pero si mal no recuerdo esto de hacer los procesos de workout más fáciles lo preguntaron en la encuesta así que ojo con eso significa que las encuestas sí están tomando en cuenta bueno que sí las están leyendo y sí las están tomando en cuenta para que no las contesten a lo tonto que es algo que yo mencioné la vez pasada no contesten a las encuestas a lo tonto solo por recibir los rubíes porque sí han cambiado ciertas cositas entonces pues bueno hay que estar pendiente también de la otra encuesta les digo comentenme qué es lo que opinan de todo esto yo los voy a estar leyendo ya saben que si les gusta todo este tipo de contenido y si quieren mantenerse informados pues les recomendaría suscribirse al canal y activar la campanita para que les lleguen las notificaciones compartir como siempre me ayuda un montón y nada nos estaremos viendo en el siguiente video hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!